Terminan siempre como con un movimiento muy smooth. Y ahí, con esa postal de Sue Lightyear, es que vamos a dejar este cuadro para platicarles lo que nos concierne con respecto al universo de V.A.B. Como lo escucharon dentro de esta reacción, el próximo 15 de septiembre van a estar en nuestro país. Y sí, desde que se anunció que venían a México, recuerdo que se acercaron varias personas para ver cómo podían sumarse a lograr tener una conversación con V.A.B. Siempre trato de ir con expectativas no altas, porque suele pasar o que no te contestan o que, ¿sabes? Y eso se los digo por experiencia. Pero claro que V.A.B., al ser un grupo que conozco, que además me gusta su música, pues por supuesto que hay un interés genuino de conversar con ellos. Sobre todo que además de que me gusta auténticamente, hay algo que me flipa y es que me tengan la confianza de decir es que quiero que los entreviste Poncho, güey. Eso no mames, o sea, me vuela la cabeza. Ya ocurrió con Grayson Chance que de tanto insistir fue Grayson de bueno, díganle a Poncho que se comunique conmigo y platicamos. Y así con varios artistas, ¿no? La verdad, en primer lugar, me faltan palabras para agradecerles a todas las personas que en algún punto han tenido influencia sobre este tipo de decisiones, este tipo de acciones, porque generalmente se logra materializar. Y bueno, me dejo mucho texto para decirles que sí, damas y caballeros, voy a entrevistar a V.A.B. Y no solamente eso, sino que a la hora de ponerse en contacto conmigo, el management fue de oye, pues te queremos dar boletos para que le regales a tu público y les regales. Entonces, va a haber, yo creo que una cobertura mayúscula. En ese sentido, la respuesta fue positiva. Y les puedo decir que la entrevista va a ocurrir un día antes del concierto. El 14 de septiembre yo los voy a estar entrevistando y tengan por seguro que les vamos a regalar cortesía. Si hay alguien que quiera ir en la Ciudad de México y que aún no tenga boleto, bueno, pues que estén muy pendientes porque seguramente haremos una dinámica. Entonces, me llena de pinche felicidad, güey, decirles que sí, vamos, vamos a entrevistar a V.A.B. No me lo puedo creer. O sea, ayer me enteré de esto y grité. Y me dijo a mí, sí, qué pedo, qué te pasa. Le digo, es que no mames, ya se armó, güey, ya se armó. Gracias, gracias a los involucrados. Gracias a Star Black, gracias a Camp for Bumps que lo hicieron posible. Neta, muchísimas gracias. Yo hubiera llorado de la emoción, dice Star Black. Es que no te puedes creer que después de comentar la historia de V.A.B., de estar con ustedes en momentos dulces y también, a ver, momentos amargos, paron, ¿no? Pues te haces parte de la historia y de repente algo que piensas lejano, que piensas que hay probabilidades de que no ocurra, se termina materializando. Me encanta. Me encanta. Muchas, muchas gracias. Star Black dice, los tristes. Liz Bamps, Star Black, dice, yo también. Caro Gatita Traviesa dice, hola, Ponchito hermoso. Felicidades, Caro Gatita Traviesa. Hermosa estás toda tú. Viernes del baile del Yeti, ¿o qué? Ponchis. Liz Bamps dice, genial, 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 genial. ¿Los boletos se sortearán por Oye? Yo creo que sí. A ver, es que no sé porque no quisiera que esos boletos, yo sé lo cotizados que están, yo sé que esos boletos merecen estar en las garritas de personas que sé que los van a aprovechar. A ver, suele pasar que cuando hago dinámicas por Oye, hay unos cabrones llamados cazaboletos y son gente que están todo el día escuchando Oye, todo el día escuchando los 40 principales, todo el día escuchando Hexa para ver qué boletos se ganan y participan en las dinámicas y por desgracia terminan ganando boletos. Y luego no nada más es uno, sino son familias enteras que dan diferentes nombres y que se lucran a costa de verdaderos fans. Entonces me apenaría mucho que siendo tan cotizados estos boletos caigan en las manos equivocadas. Entonces no sé si lo voy a hacer por Oye. Lo que sí es seguro es que va a haber cortesías, entonces pues estén muy pendientes. A lo mejor lo hago aquí porque Hexa reacciona. Ya les avisaré yo, ya les avisaré yo cuando se armaba. Liz Bams dice, yo quiero un boleto. Estaría genial que las chicas del fandom puedan ganárselos. Exacto, Star Black. Pues sí, a eso me refiero con que me daría pena que estén en manos de alguien que ni sea fan, güey. ¿Me explico? Creo que esos boletos lo merece realmente el fandom. Entonces a ver qué nos organizamos. A ver qué nos organizamos y ya que se acerque un poquito más la fecha ya les estaré platicando. Estaría bueno, ya que se acerque la fecha, a ver, voy a hacer esto de, pues, ¿qué les gustaría saber de B.A.B.? Yo ya tengo claro por dónde voy a llevar la entrevista. O sea, güey, se me había ocurrido una pregunta y se me olvidó. Se me olvidó. Y era como muy, muy B.A.B., güey. O sea, no era una pregunta genérica. Ahorita, güey, la pensé. Y se me ha borrado, tío. Ya, ya me acordé. La voy a apuntar aquí. Ya, ya la apunté. Obviamente no se las voy a decir porque, pues, top secret. Ya, ya, ya la tengo ya notada. Sí, muy independiente a lo que yo le pueda preguntar, como siempre, me gustaría que, pues, realmente el fandom, si tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, poder ser esa persona que genere este lazo entre B.A.B. y las B.A.B. y que realmente se contesten cosas que al fandom les interesa. Entonces, pues, sí, seguramente también haré una dinámica en Instagram para que manden sus preguntas y yo, en tiempo real, pues, podérselas estar haciendo a los integrantes de B.A.B. Poncho, ¿vas a ir al concierto? A ver, es que primero tengo que ver. Hasta ahorita creo que estas fechas, ni el 14 ni el 15, tengo yo como un plan como tal que lo único que podría hacer que no vaya al concierto, pues, es esto. Que tenga algún compromiso o algo así, pero creo yo que el 15 de septiembre no tengo nada, ¿eh? Entonces, sí, seguramente por allá nos estaremos viendo. Me encantaría, me encantaría verlos. No te puedes perder verlos cantar en vivo. No, sí, claro, o sea, sí, ya vamos a estar en esas instancias, pero por supuesto, por supuesto. ¿Qué estaría bueno hacer con B.A.B.? Eso sí se los quiero preguntar ahorita que está el fandom por acá. Yo tengo pensado una dinámica, lo tengo claro en mi cabeza, pero también, no se los voy a decir porque si no voy a echar a perder la sorpresa, pero quizás hay algo que podría ser... Oye, pues fíjate que son bien pedotes, güey, deberías de llevarles mezcal o... No sé, güey, algo así como eso. Dales a probar comida típica. Sí, o sea, a ver, lo pienso, pero también... Últimamente he hecho esto de... Por ejemplo... Por ejemplo... Esas son las cosas que podríamos hacer. Ahora, ya saben que la imagen de los idols la cuidan muchísimo, güey, ¿no? Entonces, no sé qué tan factible sea que, pues, aparezca B.A.B. o que le va a aparecer al management de B.A.B. y, pues, tenerlos ahí chupando, güey, en una entrevista. O sea, siento que es de esas cosas que... Está bueno, estaría cagado, pero que podría salir mal. Que te podrían decir... ¡No! ¡No! Y gracias por esos beats. Son bien pedos. Dice Star Black. Los puedes enfermar. ¿Y qué tal si no hacen el concierto? Mejor no. Sí, claro. A ver, depende también de qué. Por ejemplo, a Kim Hyun Jung le llevé de que pelón, pelo rico. Como algunas cosas típicas. Luego... A WeEye les llevé grillos. Que eso salió mal, por cierto. Lo de los grillos. Semi. Ah, para mí salió bien. Pero, bueno, no fue lo ideal. Porque ahí, lo que les decía, el management se asustó. El management de WeEye fue... ¡No! ¡No! Pero todos estaban trague y trague grillos, güey. Esa fue la cuestión, güey. Que el management no quería. Pero WeEye sí. Este... Luego... A Tiefen. Les llevé dulces típicos. Ya saben, dulce de leche, cocadas. Les enseñé chicharrón con salsa valentina. Pero salsa valentina de la negra. Que estuvo muy cagado. Porque uno de ellos estaba casi muriendo. Estuvo muy bien. Entonces, me quedo pensando. Pues quizás... Quizás llevar comida típica... Pues me estaría como repitiendo a mí mismo. Como que ya sería mucho como otra vez llevar... Llevar comida. Entonces pensaba como en algo... En algo diferente. Pero pues se sabe que... Pues la comida o dulces... Pues no está mal, ¿no? Esto que dicen de la preocupación de que se lleguen a enfermar. Bueno, claro, güey. Si les llevas unos chilaquiles bien picosos... Corren mucho riesgo. Pero como lo que pasó con Kim Hyun Jung... Es pelón, pelo rico, güey. Son dulces. O sea... No hay peligro. No hay peligro de por medio. Si es ese tipo de cosas. WeEye, les llevé papitas súper picosas. No pasa nada. O sea, está dentro de lo permitido. Y no se enferman. Y además de que los coreanos están muy acostumbrados... A las especias y a la comida muy picante. Tal vez... Lo que sí estaría muy cagado... Es ir a uno de estos sitios donde venden alitas. Pero de ese tipo de alitas, güey. Que tienen como reto de por medio. De esas alitas que te dicen... Si te las acabas, no pagas la cuenta. Porque saben, güey. Que te vas a revolcar del ardor en la boca. Y no vas a poder acabártelas. Saben. Saben que es imposible ese tipo de retos. A lo mejor esas. O sea, a lo mejor me encuentro con un BAB que diga... Güey, a mí el picante me hace los mandados. Y a ver. A ver si es cierto. Y comer. Y comer ese tipo de alitas. Y vernos sudando del picor. Eso creo que sí estaría cagado. O sea, sería... Sí. O sea, comida. Pero que a lo mejor le das como un giro... Un giro ahí interesante. Preguntas. Cien coreanos dijeron. Oye. No está mal. Lo voy a apuntar aquí también. Cien coreanos dijeron. Voy a apuntar aquí. Alitas. Ultrapicosas. Porque aparte, a mí me pasó, por ejemplo, con WeEye. Que yo les llevé papitas que yo considero que son incomibles. Son papitas que yo en mi sano juicio nunca lo haría. Y de repente los vi, güey. Con la bolsa. Ya comiéndoselo todo. O sea, de que les encanta, güey. O sea, no fue nada para ellos. Y dijeron... Hemos probado cosas más picantes. ¿Cómo? Sí, güey. Pichos coreanos, güey. Tienen... Tienen una... Una... Una guante. Juguetes típicos mexicanos. ¡Boom! Juguetes típicos mexicanos. Este es vuestro ídolo macho. ¡A huevo! ¡Uf! Gracias. ¿Quién fue? ¡Mina Chiquitina! ¡Chingao! ¡El cielo resplandece a mi alrededor! ¡Mina Chiquitina! Gracias por tu generosidad. Gracias. Gracias. Mil. Por ese... Por esa donación. Ahorita vamos a ir contigo. Dear In Love. Se puede mi reacción hoy, pero aquí todo se puede, Dear Guión Bajo In Love. Ya saben que son mis consentidazos y además sé que tenemos riguroso estreno. Lotería en lugar de frijoles shot de tequila. Lotería, pero en lugar de frijoles shots de tequila. A ver. Vamos a acabar desahuciados y vomitados con esa idea. Juega a las cebollitas. A ver. Cebollitas. El Valero. No sé cómo se escriba eso. Trompo. Lotería. Su comida es muy condimentada y picante también. Dice Rocio K. H.J. Dales fruta con Miguelito. Que conozcan en qué fechas están viniendo. Star Black. Star Black. Lo tienes. Cosas de la independencia de México. Es que claro. Vienen. Vienen. Casi casi en el grito de independencia. Qué buena fecha agarraron, ¿eh? Se la van a pasar de puta madre. Y ojalá que se emborrachen mucho después del show. Este. Pero. Pero sí. Creo que ahí queda muy bien el pretexto de. Güey. No sé si ustedes sepan. Pero están llegando a México justo cuando estamos celebrando nuestra independencia. Una de las fiestas más importantes del año. Que se celebra comiendo pozole, güey. Con tostaditas y la madre. Por ahí podría ser, güey. Por ahí podría ser. Recrear escenas icónicas de telenovelas mexicanas. Dice Keila 99. El único impedimento que va ahí para llevarlo a cabo es que es la comunicación. O sea, siempre trae intérprete, pero. Pero sí. Imagínate explicarle a cada uno su rol de. Mira, tú vas a ser María Mercedes. Y se van a quedar como. ¿Qué? ¿Y este cabrón que nos está diciendo? Ojalá no tiemble. Dice. Dice Rocío. Es que septiembre es un mes muy traicionero. Los. Los. Los sismos más terribles que han ocurrido en México. Han sido en septiembre. Y lo más escalofrente de todo. Es que han sido un 19 de septiembre. O sea, coincidir en fechas. Es. Es como, güey. Esta madre es del diablo. Moti 5 ya. Hola. ¿Qué haces besando a la lisiada? Dice Keila 99. No mames. Estaría cagadísimo. O sea, el único impedimento que le veo es el de la comunicación. Pero siento que. Si yo. A ver. Esencialmente. Le digo al intérprete. Oye. Nada más tradúceles que vamos a recrear una escena. Y se las enseño en el celular. Tú vas a ser la lisiada. Y. Y tú. No sé. Ay no. Vas a ser. Soraya, güey. Y que intenten. Que intenten. De una escena muy cortita. Recrearlo. No mames. Estaría cagadísimo, güey. Estaría cagadísimo. Lo voy a notar también. Recrear novelas. Porque aparte. Sé que lo van a decir todo mal, güey. Sé que lo van a decir todo mal. Entonces. Eso va a estar muy divertido. Ay no. Le quedaría excelente Soraya. Lo recibes con su coquita en bolsa. Para que pasen la prueba de fuego. Uh. Keila. Keila. Es una gran idea. Keila. Coca en bolsa. Bueno. Eso sonó muy mal. Parece. Parece. De drogadicto. Pero no. No me refiero a esa coca. Me refiero. Me refiero a la Coca-Cola, güey. Yo fui por mis fritos. De chorizo. Porque antojo. Ah, bitch toxic. Estás comiendo la botana de Jesucristo. Esa botana la creó Jesucristo. Es lo único que puedo decir. Veniste con todo. Keila. Eh. Se mamó. Se mamó. Eh. Porque además. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué me? ¿Por qué me hizo clic lo de la coca? Eh. Pues supieron toda esta polémica de los morros estos de Yaritza y su, y su esencia. Donde. Pues vienen a México. Y pues me los reventaron, güey. Porque para empezar. Eh. Uno dijo. Bueno. La cantante Yaritza dijo que. Sí me gusta México. Pero no me gusta. Qué chingo de ruido, güey. Y luego el hermano dice. Eh. Que no le gusta. Eh. La comida. Picante. Que prefiere la comida de Washington. Que allá sí le dan buen sabor y pica rico. Y es. A ver. O sea. Bien. Vienes a vender tu música a México. Y ninguneas la comida. Este. Y luego el otro hermano dijo. Que. De yo como soy. Delicado. De. De. Yo. Yo como casi puro chicken. Así lo dijo. Y. Empezaron a circular unas imágenes. Donde estaban en una taquería. En un puesto. Y le servían el refresco en bolsa. Y. 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 Co vivirlo. rainforestSwits. Pero wey. Que te cuesta. Simplemente no consumir su música. Y ya. Que se hagan garras en Estados Unidos. Entonces wey. Como vienes a promocionar algo a México. Siendo de raíz mexicana. Y dices estas cosas. Si se equivocaron. Pero. Lo que digo en el Tik Tok. Que subí. O sea. que no le hacen de pedo de esta forma, por ejemplo, con los feminicidios, por ejemplo, con el accidente que hubo en el metro de la Ciudad de México, con un chingo de cosas que son realmente importantes, güey. Esto de que les guste, ¿no? La comida, pues están en su derecho, en su pedo, y pues sí, la cagaron y ya nada más no los escuches. Y este, o sea, está sacando lo peor de la gente. Bueno, ya me estoy desviando un chingo, güey, no sé por qué les estoy contando todo el contexto. El caso es que siento que vi y vi va a disfrutar la experiencia de ¡Ay, cabrón, güey! Esto del refresco en bolsa, pues no lo conocía y les va a caer chido. Entonces puede empezar esta comparación de ¡Mira, cabrones! Cómo estos coreanos disfrutan de lo que ustedes, Yaritza y su esencia, ningunearon e hicieron jetas e hicieron caras, como poniéndoles el ejemplo de ¡Mira cómo gente que viene de tan lejos le gusta y se asombra con lo nuestro, güey! ¡Eso estaría con madre! Que prueben esquites, elotes, chile, alitas, búfalo, mezcal, pambazos, manzanas locas, picafresas, papas con salsa, mamones les dicen, dice Yasmín. Ya se me antojó el sazón de Chicago. ¡Puro chicken! ¡Puro chicken nugget! Aquí se come, ¿cómo no? ¡Chesbatos, güey! ¡No mames, si la cagaron bien duro, güey! ¡Pambazos de mole! Bueno, esos ni yo los conozco, ¿eh? No, fíjate, ¡mina chiquitina! ¡Un pambazo de mole! ¡Y ahí sí! ¡Nos quedamos sin concierto, güey, eh! El mole es bien pesado, el mole es especie tras especie, tras especie, tras especie, que ahí sí hay que tener un poquito de cuidado. Las maruchan con doritos, las tienen que probar también, o los dorilocos, ¿no? Los tostilocos, ¿cómo se llaman? Que es como las papitas porque les ponen esquite arriba con mayonesa, queso, y los revuelves y ya los tuneas con cacahuates, ¿sí? Pues, aquí han salido un montón, un montón de ideas chingonas. Gracias, gracias. Voy armado hasta los dientes para esa... para esta entrevista. Nutella 22, que prueben micheladas o kitichelas. ¡Güey! Rotochelas, licuachelas. Nadie lo ha hecho para algo de K-pop. Sería la primera vez viéndolo. No se hable más. Licuachelas. Nah, se van a volver locos. Siendo los pedotes que me dicen que son... Imagínate ahí con su pinche licuachela, güey, toda llena de chamoy con gomitas y la madre. Gomichelas, yo quiero. Hasta se me hizo agua la boca, güey. ¡Qué rico! Eh... Rudarsk. Dice que rompan una piñata con dulces. También súper típico mexicano, ¿no? Las piñatas. Podría ser, pero ahí en la logística sí me quedo como... ¿Cómo le haríamos, no? ¿Quién sería el tío borracho que está con una mano con el cordón jalando la piñata y en otra la carta blanca, ¿no? Porque ese tío no toma corona, no toma victoria, güey. Ese tío... Toma carta blanca, toma cerveza de señor cansado, ¿no? O sea, este señor que ya te acercas a él y huele como a bigote de señor, más o menos. De la más ojeta y barata. Eh... Caro Enencia dice... Ja, 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 ja. Eh... Yasmín, huevos de harina y confeti de castigo en un juego que hagan. Que canten una canción en español. Sabes a chocolate de los Cumbia Kings, güey. Igual y con ellos sí me armo un TikTok así súper populacho. Mr. Sam, mi cerebro tratando de procesar los nombres de las cosas que mencionan y tratando de adivinar si hay un equivalente acá en Argentina o no. Eh... El mango es caro en Asia. Recibelos con mangonadas, con chamoy, tajín. Claro, güey. Japón, Corea, toda esa región. Güey, el mango es un regalo de lujo. O sea, el regalar un mango es símbolo de estatus. Es símbolo de tengo un chingo de dinero. Que a ver, aquí no es el caso, pero ojalá que se lo crean. Se va a poner bueno. Pues con todas las ideas que están soltando... No mames, aquello va a ser un cagadero. Me va a faltar tiempo. 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 Me va a faltar tiempo.